Nosotros lo vemos como una respuesta a peticiones que nosotros también estudiamos y que vemos que sí son justas, respecto a cualquier otra petición que exceda nuestras posibilidades y que no atienda a la problemática que genera el poder entregar ese material que es a personas de muy escasos recursos en zonas pobres, entonces no podríamos obsequiar, como de hecho muchas peticiones no se han obsequiado precisamente por esa razón. Gracias. 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 Gracias.